Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de pesca favorito, Sago Fishing Vamos a estar una semanita en tierras leonesas, así que saldrán bastantes vídeos ¡Disfrutad de los vídeos! Bueno chicos, aquí estoy, con Nole Skulisma Que me le he cruzado Aquí le tenéis Y está dándole un poco a la seca que se va a ir ahora Que tiene jaleo Así que le voy a sobrar un rato Porque me gusta verle, yo voy con la ninfa He dicho, mira ahí, ahí ya he subido Igual un poco más pegada a la piedra Ahí siempre hay alguna duda Este es algo por encima Echa ahí contra la piedra Vamos a darle a ver Voy a meterle Igual más pegadito a la piedra Sí, a ver si llego desde aquí Porque esto no pesa nada Ahí Mira ahí ha saltado una buena Ahí cubre mucho donde la piedra No, he visto dos Dos nada más Dos cebadas en todo el tramo Lo que pasa es que ahí está muy oscuro Ahí no da casi el sol Está muy cerrado Y como está el agua tan fría Tira, tira, tira tú tranquilo Que yo tengo todo el día Bueno, tengo todo el día Hasta el domingo Estoy aquí O sea que Pues yo ayer a las 4 de la tarde Ya me fui Porque estaba cansado de sacar truchas Ya recogí y me marché Y voy a descansar Que si no Yo estoy de vacaciones Estoy aprovechando Lo que pueda Mañana tengo todo el día libre Mañana voy a cerrar Lo que no sé es donde ir Lo que no sé es donde ir Pues nosotros vamos a ir al Alto Sil Si quieres venir ¿La viste? Sí, la vi, sí La de arriba era pequeña La de abajo ya un poco más ¿Cómo suben a la mosca? Y son grandes Porque yo digo Igual como está pinchado Está muy pinchada esta zona Uy, estas moscas son comerciales Son las matadoras, ¿no? Mira, llevo un trico Un trico Ah, sí Con el balón rojo Sí, sí Sí, pero son grandes Que no es mosquito pequeño La gente viene y te saca moscas pequeñas Y piensa que Que por llevar moscas pequeñas No, son grandes Pero para cascar al agua Así sin ceba Y eso Son buenísimos Sí, sí Se las ve que arrancan subidas Que no están cebando Y ya se ha arrancado ya unas cuantas Subidas Igual que no están bien Si estuvieran bien Esto ya A las tres A las tres pillas de cruzión Siempre Siempre se pilla Bueno, chicos Otra tuchita Aquí Con irme de compañía Aquí está Una, fíjate Es un mico Pues las he cogido Más pequeñas que esta hoy Sí, sí No, aquí sale de mí Es la más pequeña Quieta, estate quieta Tranquila Ahí A la de arriba La ha cogido Quieta Bueno Está el agua en la macho Pero hola, eh Ahí la tenéis Y ahí se va Ahora Es que estoy aquí hablando de morirme Casi no estoy pescando Estoy entreteniendo Estamos aquí hablando de pesca Y como dos Como dos aficionados Además que tengo la sensación Que a Inma le gusta tanto O más que yo La pesca A mí ya que es difícil Que a mí me gusta Tengo más vicio Me dice la mujer Dice Quiere más a las tuchas Que a mí Una bien guapa, chicos Hostia, como se saca el carrete Quieto Quieta Vente para acá En el peor sitio Para que lavarla Hostia, que maja es Todavía me caeré Todavía me caeré el agua Por sacarla Quieta Hostia, que buena es Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí estamos Sí, señor Inma, una muy guapa He cogido Sí, sí Una muy guapa A ver Chicos, vamos a grabar la suelta He tenido que cambiar la batería Fijaros que trucha más guapa Uy Espera que se vea Está súper viva Quieta La más grande de hoy He cogido ninguna tan grande hoy Ahí estamos ¿Vale? Ahí se va a ir Bueno Ala, mira Márchate tú sola Está muy resbaladiza Ala, ya está Ya se ha ido Pues aquí le he cogido En este cachito Lo malo que No podía casi ni levantar la caña Ni nada, macho Estaba en un sitio Una palera que había aquí Vamos a ver si movemos otra Aunque Tato y no zarzas Me ha dicho Irma Dice Ahí delante Se ponen muy buenas Ahí Bueno Voy a intentar salir de aquí Bueno Tato chita Chicos Qué susto me ha dado el perro Coño Susto me ha dado el perro Bueno Otra tucha Pequeñita Pero bueno Pero todas cuentan Bueno Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Bueno Ahí se va Bueno Pues Irma Creo que se ha ido ya Porque estaba Se tenía que marchar Dice que tenía niña Y tal Y tenía que irse ya Es un tío Tal cual Aparecen en los vídeos Es un tío noblote ¿Sabes? Se le ve a una persona Un majete La verdad No puedo decir Lo contrario Porque es cierto Vamos a ver si Coge Seguimos otra Sacar otra ahí La verdad La verdad que Este sitio Es muy bueno Este sitio Es muy bueno Lo único que no se puede lanzar bien Pero Pero el sitio es muy bueno A ver ahora Tengo un poquito más de radio De giro Bueno Voy a llegar al puente Como había dicho Y voy a parar a comer Otra chicos ¿Dónde vas? Viene la de arriba ahora Y he vuelto a otra En el mismo sitio Donde he cogido esta He vuelto a otra Vale Quieta Quieta ¿Se ha soltado ya? Sí Ya está suelta A ver Que la enseñamos Y la soltamos Ahí Está el agua Alá macho Ahí está Márchate hija Está el agua más fría Puff Qué fría está Me ha dicho Irma Que están soltando De la presa Y que lo mueven O sea Que sueltan por abajo Por donde la turbina Y claro Sale el agua de abajo Y que está la A ver ¿Me ha preparado el lío o qué? Voy a parar un segundito Bueno La primera de por la tarde La primera de por la tarde Me ha mordido otra Pero no he sido capaz de clavarlo ¿Ve qué bonita es esta? Qué bonita Qué colores tiene más bonitas Mirad Qué preciosidad Uy Qué coquina Adiós hija Bueno Pues me ha escrito el suscriptor Y que a las seis Igual lo voy a venir Así que Luego nos conoceremos Idealmente Porque vamos a ir mañana Pero dice que tiene Muchos monos de pescar Y que pues nada Yo voy a estar Probablemente Hasta las siete O las ocho Caes seguro Porque empieza muy tarde A pescar hoy He empezado como a las once y media De la mañana Así que La que me ha liado aquí No Vamos a ver qué tal ha salido el vídeo Con Isma Y si ha salido Le pondré en la portada Del día de hoy Porque oye A mí Hace mucho tiempo que le sigo el canal Me gustan mucho sus vídeos Es un tío que controla De cojones Sobre todo con la seca Se le ve que controla Me ha regalado una Un varón rojo Porque es que Levanta picadas Tío Yo pensaba que con la Uy Lo que he visto platear ahí Yo pensaba que con la seca No No arrancaba cebadas Pero es que Le arranca un montón De picadas Y las moscas son grandes No tienen mosquitos pequeños De hecho las lleva montadas En un 12 Que es en unas cachos moscas ¿Qué pasa aquí? A ver Así que si prueba Un día probaré con la seca Con el bulldog como a él Y le escribiré un mensaje Ahí a su canal Y se lo diré Digo Me ha ido bien Irma Me llamaba Diego Digo No lo que sea Y Álvaro Se le ve un tío Muy manjete La verdad que se le ve Un tío Un tío de puta madre ¡Ah! Que tallazo me ha dado Y es que lo he notado Y todo macho ¡Ah! ¡Ah! Se me ha ido un truchón Chicos Ni siquiera sé Si habéis llegado a verlo ¡Uf! Más grande que la otra Que he cogido todavía Más grande macho Ni siquiera sé si ha llegado a salir Porque es que tardan a arrancar Desde que la aprieta Hasta que arranca Madre mía Se me ha metido aquí En las ovas estas Que tengo delante Y se me ha ido Pero bueno Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No se me había Hoy se me estaban yendo pocas ¡Ah! Eso no sé qué ha sido Puede haber sido Pone espacio aquí A ver Bueno Ahora Vaya trucha guapa Tío Es que la he visto entera Bueno La he tenido hasta aquí Hasta casi las Las ovas que he pensado Digo ¡Uy! Ahí ha salido otra No sé si la habéis visto El costado de la trucha Ha salido A por la ninfa Ha salido por la ninfa La ha visto pasar Y se ha tirado por ella Estamos suelta Vamos a ver si Es complicado Porque ha salido una vez No sé yo si volverá a salir Pero bueno Además que está justo Al final de El chorro Me lo ha avisado Irma Me ha dicho Aquí en este sitio Debajo del puente Hay un Hay tres o cuatro Bien gordas Pues ahí estaba una No sé Creo que puede haber sido El fondo Es que tan lejos Es muy difícil de notar Si es picado o no Otra Llevaba un ratillo Que no me picaba ninguna Digo ¡Qué raro macho! Hombre Me ha dicho Irma Que esta parte está más pescada Todavía Del tramo Dentro de que esto es un tramo muy pescado Que esta parte está muy pescada Porque está más accesible Todavía que lo de abajo Donde he estado yo Dice que él iba a ir A mañana Donde había estado yo Vamos ahí Con la Seca de puta madre Fijaros que bonita es Que preciosa A la marcha de Teig Así que Todavía tengo que encontrar Más dificultades aquí Para coger truchas Me ha parecido Y saltar una Ahí A ver No sé si tengo un nudo aquí O no No, no tengo nudo Sí que es cierto Que hay que estar Muy al loro Para clavar Porque tienes Una fracción de segundo Te pegan un toquetín Y si no la clavasáis Se jodió Y hay que pescar Muy en largo Porque Yo creo que Están bastantes camas Del ruido Pero bueno Que no está mal Y para el escenario Que tengo el jueves Un pase Mira, veis Eso Probablemente Era una picada Digo probablemente Pero no me da tiempo A verlo Pero Es que Pican así muchas veces Dan toquetines Y es difícil Clavarlas No os creéis Mira Ahora he sido trucha Perfectamente Porque es que la he visto La he visto Pero es que muerden fatal Qué mal muerden Macho ¿Veis? Esto es lo que hay que hacer Pero claro Ahora me voy a parparar Aquí una Espera que paro ¿Veis?